En este momento estamos con la comunidad de La Castilla, yo Heile Rolando Gaviria, estoy representando a la comunidad del corregimiento La Elvira y doy fe de que aquí no se le está cobrando a nadie, absolutamente a nadie por el paso, solamente estamos haciendo la protesta porque el alcalde, el secretario dio esto como una... Gracias.